Hola amigos, soy Aero39 y vamos a empezar en Blender a modelar un poco lo que nos vaya saliendo. Simplemente a manejar un poco las herramientas de modelado, las más simples, sin ninguna pretensión en concreto. Primero vamos a incrustar una superficie. Vamos a empezar, por ejemplo, con el cubo para ser originales. Y a partir del cubo, pues vamos a utilizar las siguientes herramientas. Primero la llave inglesa que hay aquí a la derecha, que es un modificador. Y vamos a redondear el cubo con esta opción que se llama Subdivision Surface. Como veis, ya nos ha redondeado el cubo en más caras. Si le damos a View 1, le damos a View 2, nos redondea, como veis, el cubo nos lo ha redondeado. Es importante que no perdamos la perspectiva con los botones del teclado numérico 1, 2, 3. Que es vista frontal, bajo, lateral y lateral. Porque eso es lo que nos va a dar una sensación de control sobre la imagen. Porque desde, por ejemplo, la posición 3, que es esta, podemos estar modificando el objeto. Y a lo mejor en la frontal, que es la 1, se ve distorsionada. Entonces vamos a empezar con la 3. Ahora hay que habilitar 2. Para empezar a modificar esta función, hay que pulsar el tabulador. Perdón, hay que darle primero a Aplicar. Aplicar y en modo objeto. Si le damos en modo edición, nos va a dar error. En modo objeto le damos a Aplicar este cambio que hemos hecho. Y ahora, tabulador. Ya tenemos cada nodo. Si pinchamos con el clic derecho, vemos que en cada nodo de nuestra esfera con caras, podemos ir ya moldeándolo como queramos. Pero vamos a hacerlo de una forma, vamos a ver las perspectivas 1, 2 y 3, para ver que todo está correcto. Y vamos, por ejemplo, a alargar esta figura como si fuera una cabeza de lo que os queráis imaginar. Hay dos opciones que son importantes para el modelado. Una es esta de aquí, que lo que hace es que vemos todas las interioridades de las otras caras. Es esta, como veis, se ven las rayas de las otras caras. Y otra que es el modelado proporcional, que hay que tenerlo activado. Que es aquí, en enable. Eso es importante. A la hora del modelado. Ahora vamos a suponer, por ejemplo, que queremos estirar nodos. Podemos elegir nodos con el botón derecho y Shift. Estamos en visión lateral. Elegimos este nodo, este nodo y este nodo. Y vamos, si le damos a la visión frontal, vemos que hemos elegido laterales. Seguimos con Shift y el botón derecho, para que sea más proporcional el cambio. Así. Entonces ya hemos seleccionado una parte frontal. Vamos a darle al 3, la vista lateral. Y vamos a modificarlo. Pulsamos. Vamos a modificarlo, por ejemplo, en el eje de las X. Y como veis, se estira. Ese círculo que habéis visto. Si pulsamos la H. Esto me he equivocado. Control Z. Para volver. Hemos estirado la figura como si fuera un cráneo. Volvemos a las visualizaciones 1, 2 y 3, para ver que es proporcional. Ahora aparece la cabeza de Iron Man. Para elegir zonas de nodos completas, pulsamos la B y elegimos una zona completa. Esto nos elige, si nos vamos a la parte de atrás, a ver con qué número es. No, ahora mismo con la selección no puedo. A ver, frontal, lateral. La versión trasera sería esta, la visión trasera. Como veis, nos ha elegido una zona, pero no es totalmente simétrica. Ahora mismo estoy en la forma lateral. Me voy a ir a la parte de atrás. Y voy a ir a la parte de atrás. Y voy a ir a la parte de atrás. Con el... ¿Veis? Lo estoy estirando. Con la flecha verde. Voy a la vista frontal. Para ver cómo va quedando. La vista lateral. Fijaos lo que ha quedado. Ha quedado una cosa rara ahí. por eso no hay que perder la perspectiva para que no queden deformaciones extrañas si le doy a la A, deselecciono todo ahora con la B voy a seleccionar por ejemplo si considero que esto se me ha ido un poco de madre selecciono toda la parte de atrás de B y con el eje de la SIS el verde lo retraigo ahora como veis parece que va quedando más proporcional esta es la vista frontal parece como si fuera una cara si le doy a la A, deselecciono todo con la B, selecciono un área esta no me gusta, voy a coger un área más grande así y con el eje del verde voy a echarlo un poco hacia delante para que dé la sensación de que si lo muevo en el espacio va apareciendo un cráneo humano o de un mono o de un primate lo puedo subir también un poquito así se parece más a un cráneo humano con la A deselecciono todo ahora vamos a ver siempre sin perder las perspectivas eso es muy importante para que nos quede igualado eso es fundamental por eso la opción esa que os he dicho antes de modificación proporcional es importante para que no nos deforme la figura de una forma extraña con B seleccionamos un área vamos a hacer una especie de cuello aquí con el azul bajamos pero nos baja mucho nos baja muchos puntos vamos a elegir A deseleccionamos una rama pequeñita bajamos con el azul y bueno nos ha quedado nos ha quedado nos va quedando como una especie de cabeza vamos a ver otra vez las visualizaciones esta es la visualización 1 la 2 la 3 la 4 la 5 la 6 la 7 y la 8 esto es para que tengamos siempre un poco la visualización pendiente si eligiésemos solo un nodo y lo moviésemos nos iba a deformar la imagen de forma que esto lo voy a hacer a modo de experimento veis lo que he hecho he seleccionado solo un nodo pero como tengo pulsada la deformación proporcional pues no ha quedado mal del todo lo que pasa es que tampoco va tomando una forma determinada vamos a aumentarle el morro como si fuera con la B vamos a elegir toda la parte de delante y aquí vamos a echarlo hacia delante así a subirlo un poco y con esto lo vamos modelando a nuestro gusto vamos viendo como va quedando esta sería la parte frontal que queda muy redondeada lo que vamos a hacer es vamos a agrandar la parte de arriba y a ajustar la parte de abajo seleccionamos con shift los nodos laterales con shift y el botón derecho así y lo voy a escalar lo voy a escalar así le he dado a escala a escala en X si le doy a Y me lo escalaría en Y pero eso no quiero hacerlo quiero escalarlo en X así que le doy a escala en X y me lo estrecha de los lados le doy a Enter y vamos a ver la apariencia que va tomando ya va apareciendo algo la cabeza de algo y así es cuestión de ir probando hasta que tome la forma que nosotros queramos como veis por lo menos ya vamos modelando algo no nos limitamos solo si seleccionamos un nodo vamos a le damos si le damos a deseleccionamos todo vamos a ver la vista frontal como ha quedado este nodo no me gusta pues lo echo un poquito más a la derecha pero si queréis que quede proporcionado hay que hacerlo con el escalado con la herramienta de escala pues no sé esto ya va tomando forma ya más o menos sabéis como se va modelando aquí está la vista 3 lateral vamos a suponer que quiero aumentarle el morro le doy a la B selecciono toda la zona del morro y lo muevo hacia abajo y hacia adelante esto sería más el morro de un caballo por ejemplo esto ya os digo que es un simple ejemplo de como podríamos modelar A para deseleccionar B para seleccionar zonas vamos a subirle un poquito de aquí y a echarle un poco más para atrás para que quedara como si fuera de un caballo vamos a ver la perspectiva veis aquí por ejemplo ha quedado un nodo un poquito mal pues lo podemos corregir que quede completamente simétrico es muy difícil y eso pues lo vamos viendo poco a poco bueno pues hasta aquí este vídeo hemos visto un poco como ir modificando desde el cubo hemos hecho como la especie de la cabeza de un caballo vamos a hacerle las orejas la sombre ya veis que todo es seleccionar y deseleccionar pero aquí solo lo hemos hecho en una parte habría que hacerlo también en el otro lado así este lo bajamos esto es complicado a blender hay que darle muchas horas de uso hay más herramientas pero es cuestión de ir probando teniendo siempre en cuenta la perspectiva y nos ha quedado como la cabeza de un caballo si os dais cuenta esta es la parte frontal de lateral nos ha quedado más o menos la cabeza de un caballo espero haberme explicado bien básicamente es A podemos seleccionar nodos aislados con el clic derecho zonas enteras con B y un cuadrado A para deseleccionar clic A para deseleccionar y luego podemos escalar rotar por ejemplo si yo ahora cojo y le doy a escala primero tengo que seleccionar nodos vamos a coger por ejemplo vamos a seleccionar esta zona el centro y lo voy a escalar lo voy a escalar en X pues me lo escala pero ya se deforma si le doy a A se deselecciona todo y me ha quedado como la cabeza de un caballo pues bueno más o menos para dar los primeros pasitos está bien un saludo y hasta el próximo vídeo amigos vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.